Largaron Lucha trata de hacer la delantera Por el lado de la pista del 4 Tira ventaja sobre el número 2 Entramos el 3 Cierra marcha por entre el 1 Descuentra los últimos 150 metros a prueba Y va a haber lucha en la delantera Lo hace por el centro de la pista del 2 Ha abierto el 4 Pocos metros Sin poner el 2 Con ventaja sobre el 4 Más trasero 1 Cierra marcha el 3 Y cruzaron Disco ¡Gracias!